Música Escribiendo entre humo de Himalayan Gold, alejao del estrés de este mundo enfermo, donde el cuaderno me llena más que las personas, donde estas mismas prefieren llenarse la cartera que por dentro, por eso no me encuentro, no me centro, el corazón me dice escúpelo más lento, Loza estás loco o eso creo yo, pero estoy cómodo en este caos hasta el momento, atrapado en esta maldita espiral de frases, rodeado de disfraces, esto casi ya ni me satisface, ahora explícame por qué de que solo en la oscuridad logre ver las luces, cruces, pirámides, yo tras los muros de la prisión de mi odio y es obvio que es una cárcel ayer y hoy ya son iguales que mañana, nada, en eso se resume todo, lo juro, yo solo quiero evadirme ya de este mundo, Puedo hacerme mucho más duro con los segundos, por eso no puedo parar hasta que me hundo y solo resurjo hasta el micro cuando hago falta, pagando las multas del karma pa' purgar mi aura, Pero el brillo de esta esencia no se apaga, discutiendo con mi sucubosa de sonas, conversando de madrugada con mi almohada, no derramaré una lágrima si no es de rabia, Lloverá a gusto de quien aprecie la lluvia, con los ojos oscuros como el café Danteicu, esas voces me repiten este intrucu, estoy arrojando mis letras al cenicero, Más allá de tu percepción se encuentra mi luz, yo no tengo sueños, yo me pongo metas, te repito quien coño eres tu pa' cargar con mi cruz, ¿Quién eres tu? Le digo al del espejo, es el que hacen ahora un crío y ahora luce mucho más viejo, que no me quejo, que no, que no, Luzco con orgullo mis canas, criajo al carajo, la guitarra dice no pares, tu solo escribe, y hazlo hasta que no puedas más y te vacíes, Pero eso me parece que nunca será posible, la música es mi nube, te subes, me sigues y puedes, y crees entender de que estoy hablando, No, lo siento estás equivocado, lejos de clichés, de cachés y de mierdas, estoy en mi burbuja entre bombos, cajas y hierba, Regalaros otra perra y pocos podréis llegar a apreciarla, ay, cuanta ignorancia, esa es mi diferencia, Las ideas me empujan aunque no quieran, hasta que acabo en el fondo por cagarla, Si tropiezas con la misma piedra no es que te persigan, son cosas de la vida, que quieres que te diga, Tú, crece, hazte fuerte, ya que al final solo somos frágiles, barcos a la deriva, Cogiendo las heridas por promesas incumplidas, con el miedo a que un día solo quede mi anterego, Será el momento en que nos digamos, nos vemos luego, y uno de los dos se volverá un vago recuerdo. ¡Gracias!